En 16 horas aproximadamente, en el 911, anoticia a esta policía que en Adrián Vélez, en el 1944, abría una persona seriamente lesionada con un arma blanca. Concurre personal policial y encuentra a Aurelio de Romédiz, quien presentaba varias heridas en su abdomen, producto de una discusión con su yerno momentos antes. Testimonios señalaban que Seferino Ludeña inició una rencilla con su suegro por el patio que comparten en ese domicilio. Después de una discusión, el agresor toma una cuchilla y le da a la cesta varios puntazos en el estómago, dándose la fuga con su grupo familiar. Donde el personal policial lo encuentra en Enrique Julio de 1900, ingresando al domicilio de sus padres, donde se ha prendido y se procede al secuestro de una cuchilla que utilizó en el derecho de cerca de 30 centímetros de hoja. ¿Se puede averiguar cuál era el motivo de la disputa? ¿Si ya había algo que traían los dos y que tuvo ese desenlace? Ludeña hace 11 años que está en concubinato con una hija de de Romédiz, viviendo en la parte trasera de la finca. Tienen tres hijos y hace varios años que está manteniendo una disputa por el patio. En el día de hoy, la víctima con su hijo Damián, mayor de edad, habían empezado a delimitarlo. Se originó una discusión con el agresor con este desenlace. También Damián de Romédiz, hijo de la víctima, también fue lesionado al tratar de evitar que se fugue del lugar Ludeña. ¿La persona herida es mayor? Sí, de Romédiz tiene 65 años, está a cargo de una familia numerosa, son como 11 hermanos, mientras que Ludeña tiene 29 años. ¿Hubo algún tipo de reacción de la parte del resto de la familia de Romédiz para la agresión de Ludeña? Sí, hubo hermanos e hijos de la víctima, agredieron al agresor, golpeándole una pala en una de las manos, pero fue asistido en esta dependencia por personal de 911. Gracias.